Un globo de seis metros de altura con la caricatura del presidente Trump voló en la plaza que se ubica frente al parlamento en protesta por la visita del mandatario estadounidense. Uno de los organizadores de la protesta, Leo Murray, señaló que el bebé se irá de gira mundial con el dinero que recaudaron. Amas de casa, estudiantes, personas mayores y niños estuvieron pancartas como abuelos en contra de Trump y otras más con insultos al presidente. Un manifestante con una máscara de Trump aceptó tomarse selfies con los curiosos y manifestantes. A unos pasos, un simpatizante portaba una camiseta apoyando la reelección del mandatario en 2020, mientras que dos personas arremetían en su contra. Un pastor de la Iglesia de Inglaterra viajó 200 kilómetros para estar presente en esta marcha con una pancarta criticando las políticas de Trump. La visita del mandatario se realiza en medio de protestas masivas en Londres con pancartas multicolores en contra de sus políticas. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.